¡Qué linda, Irmita, linda, que ni cómo me gusta de verdad esta canción porque hemos chupado juntas! Amor, cuando tú cantas estas canciones, ¿en quién piensas? En todo el público maravilloso que le gusta Corazón Serrano. Pero aparte de eso, dime, ¿qué sientes hoy cuánta gente te aplaude, grita y ve este esfuerzo familiar convertido en un suceso? La verdad es emocionante, ¿no? Que la gente maravillosa en cada lugar te reclame y tus canciones para nosotros es muy bendecido de Dios porque la gente, el respaldo que nos da siempre es maravilloso, de verdad. Señores, esta empresa familiar se ha ido enriqueciendo con voces como la de La Estrellita, que es la última ingresa que está aquí con el grupo. Y una niña que llegó con sus 12 añitos, ¿fue a un concurso, Tamarito, lo que te trajo o qué fue? Fue a un casting donde ingresé a Corazón Serrano. Y escúchame, ¿cuánta gente había? ¿Cuántas había? Vean como 180 chicas. ¿Dónde está tu familia? ¿Todos están en Suyana, en Piú? En Suyana. Mi amorcito lindo. Y a mí, cuando yo estoy en la carretera, a mí me da miedo a veces. ¿Tú qué piensas cuando estás en la carretera? Bueno, al principio sí miedo, al principio lloraba, pero como ya me acostumbré ya a viajar, a estar con... Ahora, mi segunda familia es Corazón Serrano. Qué linda, y tu primera familia es el Perú. Señores, en el escenario con el talento de Tamara, Corazón Serrano nos dice, ¿cómo se lo olvida? ¡Un amor! Corazón Serrano, para Chicholita, con mucho cariño, Super Sábado. Y no se olviden, amor, como se olvida, después de haberlo amado como yo, deje de mi corazón y hasta mi vida, y mi última caricia se llevó. Yo no sé pasar la noche si supiera o entender que yo quiero saber Cómo se olvida un amor, cómo se olvida Por favor, lo quiero sorprender ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo diga? Olvidar es fácil para ti Cómo se olvida un amor, cómo se olvida Por favor, lo quiero sorprender ¿Quién me lo sabe decir? ¿Quién me lo diga? Olvidar es fácil para ti No se olvida Bravo, linda, qué bonito Yo he visto chicos llorar, chicas llorar con esas canciones Pero Lely, tú me haces sufrir, Lely Lely, si has estado malita, ¿verdad? Hace esto una operación de unos fibromas Pero ya estoy recuperándome poco a poco Qué linda, pero tú eres una bebita ¿Cuántos años tienes tú? Diecinueve Una cosita con... Sus besos tienen sabor a ser el ac Escucha, mi amor ¿Qué sientes cuando cantas Tu ausencia? Bueno, tu ausencia siempre pienso en mis hermanas Yo soy gemela y mi hermana murió Siempre pienso en ellas, ¿no? Que me cuidan en el cielo También mi hermana mayor que murió Qué linda, ¿cómo se llamaba ella? Luz Evelyn y Luz Caterine Quiero mandarle esta canción con muchísimo cariño Para todas las personas que hoy sufren Tu ausencia No quiero tenerte lejos No puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte Y es el que ya sé que eres Me duele sentir tu ausencia Me mata la soledad Me hace falta tu presencia Para amarte y sentirme feliz Corazón cerrado Mis días se duren a grises La noche me hace llorar Mi almohada está mojada Él sabe mis penas Brilear tu corazoncito Que tenga piedad en mí Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Y no dejes que de a poquitos Se muera por ti Sentimiento Corazón cerrado Radio La Caribeña Que sí suena Que sí suena Por todo el Perú Claro 94 puntos No es señor Ingenio Capullay Jeffrey no solamente es un gran animador Sino que yo siento que vives Y te conectas con el sentimiento De Corazón cerrado ¿Qué te emociona esta canción? Bueno También como La hija de nuestra amiga Lely Pues es un gran recuerdo Hacia unos familiares Que partieron de ella También esta canción A mi padre Porque hace dos meses Falleció Y también se la dedicó Con mucho cariño Como siempre en cada concierto Josecito Seguramente estará muy orgulloso De tu trabajo Pisayayín Más bonito Papi Torindi ¿Tú qué haces de la agrupación Aparte de ser churro? También canto A ver que canta Vas a cantar Dice que canta ¿Qué cantas en la agrupación? Grandes temas como Devuélveme la vida Devuélveme la vida ¿Lo cantas tú? No me estés mintiendo A ver encántalo Fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon sendas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Hoy me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robado todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Mi rey Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi venta Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Papito, yo que pensé Que tú eras el plomo del grupo Plomo es el que agarra las cosas Escúchame, tú Jeffrey, tú me vas a ayudar ¿Quién es el más fastidioso de todos los músicos? ¿Él? Solamente quiero decirles que me encanta Estar con Corazón Serrano Es un lujo tenerlo en vivo Tamara nos canta ¡Díganle! Chicos, una bulla ¡Díganle! Podés dar aplauso para Corazón Serrano Corazón Serrano Super Sábado La caribeña Para todo el Perú Por ese amor de la cabeza No sé con tu corazón No me lo deja Me tiene que ver carcelada Escucho como así me hablar Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que no hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quise mi piel no lo olvida Díganle que vuelvo con sus besos Cuéntenle que espero su regreso Es como pienso Puedo no sentirlo Eso es el color de mi camino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Díganle que sigo enamorada Cuéntenle que necesita me falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quise mi piel no lo olvida Díganle que muero con sus besos Cuéntenle es como su regreso Es como pienso todo encendido No puedo borrar de mi vida, aunque quiera mi piel no la olvida Díganle que sigo enamorada Díganle que sigo enamorada